Siempre quería ganar, voy ganando yo Porque mi tocayo Luisito le tomó 7 años en conseguir su placa de oro Pero a Cristiano Ronaldo le tomó horas Ya que después de que Cristiano dijera 1, 2, 3, ¡A la Madrid! Pues obviamente, todos los madridistas corrimos a apoyar al bicho Porque, como debes de saber, es un cristiano y... Dios es madridista, el que nos ha hecho a todos Lleva la camiseta del Madrid, no os enfrentéis más Si hasta tu sobrino lo entiende, solo míralo Hasta tiene el mismo cabello que Jesus Pero bueno, ahora, Cristiano Ronaldo ya anda En los 25.7 millones de suscriptores Y varios youtubers ya andan llorando Que porque no se les hace justo Porque Cristiano Ronaldo ¡Se está apoderando de la casa! ¿Te estás apoderando de la casa? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Créeme, si fueras madridista, lo entenderías La desesperación de todos estos youtubers es que Aparentemente en una semana Cristiano Ronaldo va a llegar a los 100 millones de suscriptores Si no es que antes ¿Sigues sin entender, verdad? ¿No entiendes? Eso lo consideran un enorme problema Porque Cristiano Ronaldo en Instagram Tiene 636 millones Y si le va bien a Cristiano Ronaldo Obviamente Después se viene Messi Y sucesivamente Un montón de famosos Creando contenido en YouTube Lo que implica Competencia Con gente Famosa Con la que el humano promedio Lleva todas las de perder Ya que todos los famosos Van a conseguir La placa dorada De la noche a la mañana Ocasionando Una pérdida automática De su valor Hablando de Ya suscríbete wey Yo llevo 5 años aquí Esperando Para ganar mi primer millón Yo solo quiero que todos Los primos se junten Para contar el chisme Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Bueno como todos saben Cristiano está con Esa persona oscura Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Además yo me refería por dentro Pero en fin Mientras que Georgina Se evidenciaba Que no hay Ninguna verdadera relación Con Ronaldo Ya que ni siquiera Supo responder a Su color favorito Es el blanco querida ¿Me conoces? ¿Es esta chica? Que no era obvio ¿Y que no acabo de decir que? ¡Aceptadlo hermanos! Pero bueno Luego Georgina se pregunta ¿Por qué ya la bochean? A pesar De andar con Cristiano Porque cualquier persona Se da cuenta De la oscuridad Que unas personas Llevan por dentro Solo por aclarar Anyways Todos los medios Andan rumorando Que Cristiano y Georgina Se están separando Pero Es la primera persona Que yo tenía que Que invitar Obviamente no es verdad Lo que hay Es lo que platicamos Hace algunos días La filtración del contrato En caso de separación Que solía ser De 100 mil dólares mensuales Cuando apenas Tenían un chamaco Pero no se van a terminar Separando Pero aunque Vemos que no hay crisis Con Cristiano Siempre se ha probado Claro que no Os lo habéis inventado vosotros ¿Habrá boda? Algunos dirían Que esto es vergonzoso Para ti Sí Obvio Obvio que sí Probablemente Todo el mundo Pero quien sí Resultó estarse divorciando O como diría Lance Porque no era más que un error La relación Que tenía J-Lo Con Ben Esas Fueron las palabras exactas De J-Lo Ahora Que ha roto el silencio Y dicen que solo lo rompió Porque se puso bien jarra Pero lo que la mayoría Se está preguntando Es el por qué Lo anunció El día del aniversario Es cuál es la razón Pronto ya no importa Pronto los por qué Si la razón Desaparecen Y todo lo que importa Es el sentimiento Ese deseo De venganza De que tu ex No sea feliz Porque ahora se entiende Porque J-Lo Lloró en su concierto En abril Ay cosita Mi vida No le capto Los medios Como CNN Y prácticamente Todos los demás Te aseguran Que se divorciaron Tras exactamente Dos años Porque fue en su aniversario Pero como te lo he dicho antes Aquí Le prestamos atención A los detalles Porque siempre Son los más importantes Y el detalle es Que la fecha De separación En el trámite De divorcio No es de agosto Es del 25 de abril Por lo que aunque J-Lo Juraba y perjuraba Que no estaba separada Ella ya lo estaba Oficialmente Desde abril Pero se estaba Separando Desde marzo Por la razón Que ya te había contado Pero aunque J-Lo Por ahora Asegura que no está Enojada Estoy de maravilla En una isla Con un almuerzo Revitalizando Y no tengo que Responderle a nadie La verdad Es muy diferente Y yo la verdad También casi saco Una lágrima por ella Pero ¿Qué diría Tomas la locomotora Limón? No seas malvado Pues diría Asume tu responsabilidad Amigo Así no hablaba él Chuchu Porque si Le está pasando mal Pero No nos olvidemos Que es la consecuencia De sus acciones A Kylie Marisa La que te decía You want more I'll give you more ¿Lo dices otra vez Por favor? Si o sea Que si quieres más Te voy a dar más Pero bueno El punto es Que curiosamente Esta chica estaba Siendo cancelada Por J-Lo Y un par de semanas Antes de lo que le pasó Nos advirtió Que si le pasaba algo Sería culpa de J-Lo No entiendo Yo sí Es que Sí entendí la referencia Era su forma De expresarse Hacia Cierta persona Que se ha robado La voz De otros cantantes Y curiosamente Misteriosamente Se fue en abril Y ella era la principal En TikTok Exponiendo En el idioma inglés Las cosas Que ya llegamos a platicar En el idioma español En YouTube Sobre lo que hacía J-Lo Con Puff Daddy Razón Final Por la que Ben La terminó Por abandonar Ya que el pasado De J-Lo Era Muy oscuro ¿En serio? Sí ¿Viste lo que hice? Y ahora te crees mucho ¿No? Bueno Yo que tú mejor Me ibas sirviendo Un tecito Un cafecito Porque eso Te aseguro Que solamente Se va a poner más rico Ya que después Ya que después de que Ángel Aguilar Dijera Me gustó Y parece sincero Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Lo quiero y lo tengo Y así fue Como ese arroz Le bajó el marido Kazú Ya que por alguna Extraña razón Nodal Prefiere esponjas En lugar de carne Pero si se la pagó Cinco minutos más tarde Ya que resulta Que ayer por la tarde Nodal Se fue a visitar a Kazú Y aunque algunos decían Que era por la bebé Resulta Que la bebé Estaba con la familia de Kazú En otro estado Porque Kazú Estaba muy ocupada Trabajando Sí Oh Sí Aunque bueno A muchos se siguen Preguntando Qué es lo que le ven a Nodal Aunque yo Claramente puedo ver 120 millones de razones Para enamorarse de él Anyways Aunque Ángel Aguilar Asegura que No soy de esas facilitas Miente No pregunten Cómo lo sé Solo lo sé Todos nos dimos cuenta De eso señor Murdo Porque es más que evidente El por qué anda con él Anyways Ahora que Nodal Fue a visitar a Kazú A quien seguramente le dijo No tienes idea Cuánto te quise Y te quiero Todavía Lo que ahora todos Andan chismeando Es si Kazú Sería capaz De volverlo a aceptar Bueno ¿Qué está pasando Con el hombre Que no necesita 120 millones De razones Para que te enamores Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles Uff Qué difícil ¿No? Bueno Hablando de cosas Tan ricas Mientras que El viejo sabroso Regresó pronto Ya le preguntaron ¿Cuál cree que es Su mejor película? A lo que él respondió Estar muy seguro De saber cuál es A pesar De su mala actuación Así que Adivina adivinador ¿Cuál crees Que fue la respuesta De Johnny Depp? Y apúrate a adivinar Que tienes hasta mañana Pero en lo que respecta Al papucho Que inmediatamente Voltea En cuanto le gritas Guapo Resulta Que acaba de ocasionar La cancelación De John Wick 5 Imposible No dije que sería sencillo Solo que sería la verdad Y la verdad es que Lo terminaron cancelando A John Wick 5 Por una Sencilla Razón Solo puede haber uno ¿Es un funeral Y citas a Highlander? Es precisamente Por Highlander Con Henry Cavill Que han cancelado A John Wick 5 Así que sí Si cito a Highlander Porque Highlander es apropiado